Chico, entonces estamos en un punto en el que no queremos usar los de afuera, pero tampoco estamos formándolos de adentro. Y así no vamos a ningún lado. Del grupo de entrenadores que en pandemia nos formaron licencia de 1.500, pero gente apasionada y porque no tenía nada que hacer, estaban aburridos de estar en la casa encerrado, y lo hicimos en línea la mayoría. Pero hoy por hoy es difícil que alguien venga y te compre 5 balones de esos de 200 pesos que venden para ir a formar un niño. A enseñarle a parar, a conducir, a cabecear, a saber, a conocer qué es lo que va a hacer con la pelota. No, entonces esperan que aparezca uno ahí, que es extraordinario, tráiganmelo. Ya quieren toda la comida hecha. No, aquí tienes que sembrar. Aquí hay una escuelita en una canchita, en un espacio que han recuperado, que se los han prestado ahí, que ahí hay una escuelita donde estaba antes Will Barahona y estaba el profesor Luisito Mejía, creo que es él, o Luis Reyes. Y ahí entrenan 50 niños en dos solares. Y los padres llegan, les pusieron el energito, pero no tenían balones. Yo me di cuenta, un día fuimos, me di cuenta. Mira, la única manera de poder sentirse bien es ayudando al prójimo. Y si no, entonces, hasta Jesucristo lo dijo. Ey, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vienen a golpearse el pecho. Ay, sí, yo soy, yo quiero. Y a la hora, a la hora, no te regalan un vaso de agua. Un vaso con agua, ¿les duele? No, porque este vaso lo puedo ocupar mañana, yo. No, tenemos que desprendernos. Hay padres de familia que son millonarios, pero quieren que les den los tacos donde llevan a jugar a sus hijos. O vienen y van a pagar 1,500 lempiras, 2,000 lempiras que te le enseñan a jugar fútbol a un niño que él no quiere jugar pelotas. Simplemente no quiere estar encerrado en su casa. Pero tu papá, no, es que es el sobrino de Messi. Mírenle cómo es el peina. Y por el peinado creen que va a ser igual a Messi. Cuesta entender esto. Cuesta que nos demos cuenta de que no todo el mundo tiene sus talentos. Pero el papá, no, no, es que mi hijo es hipótesis. Es lo mejor del barrio. Y en el barrio solo hay dos.